A pesar de que ya es insuficiente la capacidad de atención en el Hospital del Issste en el municipio de Tampico, para el gran número de derechohabientes que requieren de atención, existen otras prioridades antes de pensar en la nueva construcción de un nuevo nosocomio para esta ciudad. Eduardo Martínez, delegado del Issste en Tamaulipas, confirmó que por el momento es de mayor necesidad darle continuidad a obras que se encuentran detenidas en diversos hospitales del Issste en la entidad, además de la necesidad de equipo y personal para poder mejorar el servicio en los nosocomios existentes. Sí, la indicación es primero terminar las obras inconclusas y después de las obras inconclusas sería incidir en el nuevo hospital de aquí de Tampico, que si bien es cierto atiende mucha población, ya llegó el momento en que es un poquito insuficiente, entonces también ya se tiene todo eso, el avance pertinente en la Ciudad de México para poder que ellos entiendan y que ellos analicen. Reconoció que la prioridad es contar con recursos económicos necesarios para atender las necesidades, agregando que por lo pronto ya se cuenta con el terreno para la edificación del nuevo hospital del Issste en Tampico, sin embargo, se tiene detenido el proyecto. De hecho ya está el avance en cuanto al terreno aquí, donado por la presidencia municipal y en México se va a mover el presupuesto para este hospital, pero como les acabo de comentar, primero es terminar con obras inconclusas y después sería verlo de este nuevo hospital. No lo podemos saber, yo espero que este año avancemos con las obras inconclusas y espero que este año terminemos para que es probable que en el 2020 ya empecemos a verlo del nuevo hospital de la ciudad de Tampico, aún no hay fecha. ¿Y cuáles serían las obras inconclusas? Con imágenes de Edgar Mar para Noticieros, Canal 26, Jesús Cabello.